A un hombre encargado de una funeraria le llega a una chica que en vida fue hermosa, pero este es un total desequilibrado al que no le importa la moral de ningún tipo. Aún así, todo lo pagará muy caro. Comenta qué harías si te enteras que a alguien le falta el respeto así a un ser querido tuyo cuando perezca. Así que, así te cuento, Kist. Todo comienza con un hombre preparando todas sus herramientas para su nueva labor, pues ese día ha llegado a sus manos el caso de una chica que se ha ido a dormir para siempre, todo esto a manos de su expareja. El hombre es el encargado de un sitio que muchos de nosotros conocemos, el cual no puedo mencionar aquí, pero, para darles una pista, aquí traen a todas las personas que se han quedado dormidas para siempre, tal como es el caso de la chica. El hombre sin más, después de arreglar y limpiar muy bien todas sus herramientas de trabajo, sin más, se sienta al lado de la chica, quien está dormida con los ojos abiertos. El hombre comienza faltándole el respeto cuando comienza a juguetear con ella, coqueteando y diciéndole que no es muy habladora para lo amigable que parece. El hombre le dice que no se preocupe si se encuentra un poco nerviosa, pues él se encargará de todo lo que harán, y también le dice que no sea tan seria, todo mientras se burla, aunque a la vez, en la mirada de la chica podemos ver lo triste de su situación, pues después de todo lo que pasó en vida, aún hay gente mala quien se encarga de hacerle daño mientras ella no puede hacer nada al respecto. Su mirada triste y fría denota la injusticia del mundo, y aunque ella quisiera levantarse y hacer algo contra el hombre para darse a respetar, todo es inútil y su situación es bastante injusta. El hombre procede a agarrar algo de un estuche, pero lejos de ser una de las herramientas con las que debería de estar haciendo su trabajo de forma profesional, es un maquillaje para pestañas. El hombre comienza a pintar las pestañas de la chica, mientras a su vez, continúa con los comentarios groseros hacia ella, diciéndole que tiene los ojos muy grandes y bonitos, obviamente dentro del contexto en el que el hombre solo debería de estar haciendo su trabajo correspondiente. Mientras maquillaba los ojos de la muchacha, el cuerpo voltea la cabeza de lado como señal para que pare, aunque el hombre cree que solo fue su imaginación, y continúa con lo que estaba haciendo. Él sigue burlándose de ella, diciéndole cosas como que que hacía debajo del agua, y que como puede ser que no hiciera nada para defenderse de su ex, mismo que la echó en un río. Él le confiesa a la muchacha que es la chica más bella con la que haya trabajado antes, mientras a la vez, comienza a pintarle sus ásperos labios con un labial rojo. El hombre le dice que entre toda la gente que ha atendido en ese lugar, ella es la más bella, y sobre todo, la más fácil de arreglar porque su belleza le ayuda demasiado. El hombre después termina por decirle que le gusta demasiado, y que le tiene ganas, por lo que mirando y asegurándose de que no haya nadie, se quita los guantes de trabajo para asegurarse de sentir muy bien todo, y lentamente se va acercando a la chica. El hombre acaricia el pelo de la chica, mientras se va acercando, y lentamente va haciéndolo impensable. La chica desde el más allá corta la música que el hombre tenía de fondo, pero nada de esto importa para este cochino, y aún así, termina su cometido. Al terminar, el hombre se siente demasiado feliz, a la vez que tiene el pepinillo levantado, pero sin más, le dice que ahora la limpiará para eliminar todo tipo de pruebas. El hombre le limpia la boca a la chica, y después con esa misma servilleta llena de maquillaje y mugre, el hombre se limpia la boca para seguir sintiendo los labios de la mujer. Cuando termina la escena, el hombre se despide sin más de la chica, y le coloca una sábana blanca sobre la cara, para después terminar guardándola en su compartimiento para descansar. El hombre cierra la puerta, y se lleva sus herramientas de nuevo a su lugar, pero mientras él no lo sabe, la chica ha cobrado vida en su compartimiento, y comienza a respirar, e incluso a mover el brazo. La chica ha sentido la gran falta de respeto que le hacían a su cuerpo, incluso estando en el más allá, y obviamente no lo dejará pasar por alto. En ese momento, mientras el hombre está dando la espalda y a punto de irse del lugar, alguien abre la compuerta del compartimiento de la chica, cosa que asusta al hombre de sobremanera. El hombre voltea a ver qué sucede, y se dirige allá para asegurarse de que no haya sido una equivocación, pero obviamente no es su imaginación jugándole una broma. El hombre cierra la compuerta, y nuevamente se vuelve a ir, pero nada más darle la espalda, vuelven a abrir la puerta, y ahora incluso se sale la camilla de la chica. El hombre extrañado, y a la vez asustado, vuelve nuevamente a guardar la camilla, y parece que no sucede nada, pero cuando va a cerrar la puerta, de pronto. El hombre se arrastra rápidamente de ahí, mientras la chica que ha vuelto a la vida, le va diciendo que a ella también le gusta, y aunque el hombre le dice que se aleje, la chica continúa acercándose hacia él. La chica le pregunta si aún le parece hermosa, y el hombre en respuesta contesta que no, cosa que molesta de sobremanera a la chica, y se abalanza contra él, para arrancarle la lengua. Y así termina la peli. Si quieres apetecer al final de los vídeos, y de paso, llevarte un saludo como misterio criminal, o némesis, solamente comenta. Mientras más comentes, más posibilidades tienes de aparecer aquí. Muchas gracias a todos por el apoyo, realmente lo agradezco mucho, y sin más que decir, nos vemos en un próximo resumen.